Dejame mostrarte, algo que no conocías acerca de los solos, estos fueron unidos por franciscanos que no comandaban a las tropas oligarcas de la monarquía, monarquía hispana, a lo que vos conocías como Euglopeo Euglopeo fue un nombre que se le dio un día después de un reino civil, pero antes se llamaba hispano Ahora lo que te quiero dar a conocer, una de las páginas que tiene estos códices hechos por los europeos Que así le llamas vos, vos los conoces como europeos, pero yo les llamo hispanos, pero para vos hispanos es otra cosa Acá te voy a mostrar una de estas páginas donde solo comentan falsedades acerca de matanzas de mi propia civilización Y los pintan de otra forma, de ellos salió esta parte Observa este dibujo Para vos va a ser algo que vas a decir, ah son mis ancestros hicieron, benditos los dibujos que hicieron mis ancestros Pero vos no tienes ancestros, vos sos un mestizo, y sos de las granjas que hicieron los hispanos Que tenían la táctica de hacer una mezcla de razas La cual hicieron, unieron todas las razas euro afro asiáticas, o sea, Europa, Asia y África y Oceanía De estas razas, que son la raza blanca, amarilla, negra y cobrisa, te hicieron a vos Por eso vas a ver un gran montón de gente que se llama indígena, y no tienen valde ese nombre Porque la mayoría de indígenas provienen de razas de Asia, en aquel tiempo Asia era India Y Asia solamente era Palestina, donde está Israel ahora, Grecia, parte de Arabia, eso era Asia Pero de allí para allá, era la India Después empezaron a conocer a los chinos, a Patestán, a Sergovina, bueno eso no existía todavía Pero a Rusia, y otras potencias que están allí En fin, esa es otra historia Mirar lo que hicieron los franciscanos Los franciscanos eran los comandantes generales de poder, o sea, eran capitanes generales Que dominaban a sus tropas, que eran de gladiadores Entre ellos están, algunos, ya los conoces, como Cortés, Pizarro, Darien, Grijalva, Alvarado, De la Vaca Y otros más Que, bueno, está Balboa De niño Y... Y unos que te comentaré ahora Pero ahora lo que te quiero comentar es esto Que mires este dibujo Está sobre un pedestal extraño Tiene unos dibujos que no tienen ningún significado ¿Ves eso? Una figura humana Y se lo está comiendo algo Algo que tiene tentáculos Está entrando en su abdomen Y arriba Un ave de rapiña con una... Pero mirá la culobra que tiene el chico Es una cobra Y si ves la cola está atravesando La cabeza Exactamente donde está el cerebro Entrando por la siena Esto tiene su significado Es la nueva raza que hicieron ellos El mestizaje El mestizaje de lo cual vos sos descendiente De las granjas de esclavos seguro afroasiáticos Esto es algo que ellos te esconden Pero hay otras cosas más que te están escondiendo Como esto Si ves acá Esta figura es de... La India Un hombre con cabeza de elefante Esta otra Que ahora es un poco más Exuberante de lo que están haciendo ahora De que están llamando de las nuevas Falsas OVNIs Es una propaganda de los... Del nuevo mundo Tienen allí Unas piedras Las cuales significa que son las piedras de poder Y otra cosa Fíjate en eso Quienes escriben de derecha a izquierda Los franciscanos empezaron a hacer algo acá Y si ves acá no lo terminaron Porque ellos escriben de derecha a izquierda Y vos escribís de izquierda a derecha De esa forma te han enseñado el castellano El castellano es un idioma que ellos se robaron Y acá La idea que están dando a conocer Que te están implantando ahora De los reptilianos De los iluminantes De los arturianos Ellos lo han dibujado antes Porque los hispanos O sea A los que conoces como europeos No vinieron solos Ellos los ayudaron Porque allá Ya existían las razas De otros planetas Que están dominando El mundo En fin Esta es la figura Que están dando a conocer De los reptilianos Este es el movimiento Prodístico de arqueología Que se puede conocer Una de las patrañas Que han hecho Para cubrir ciertas cosas